bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo es un vídeo en el que únicamente quería dar las gracias por lo que acabamos de conseguir que no es para nada poco somos mil personas en el canal y esto es una victoria que para mí supone muchísimo muchísimo ahora mismo no hay mejor noticia que ésta ni victoria más complicada posible vale o sea hemos hecho algo muy pero bien muy difícil y ahora mismo somos mil pero hemos vuelto a ser mil o sea hemos vuelto a ser mil hemos acabado de llegar a los mil suscriptores pero es que ya hayamos llegado a los mil suscriptores hace menos de un año pero hemos vuelto a llegar y quería dar las gracias a todos porque esto obviamente o sea en esto tengo que ver yo pero también tenéis que ver muchísimo vosotros porque si yo me pongo aquí sentado y luego no me veis no sirve para nada todo el esfuerzo que ya hago aquí sentado si luego no lo veis pero hay esfuerzo me siento aquí hay esfuerzo y gracias a vosotros hacéis que ese esfuerzo valga la pena y valga para algo y yo lo quería agradecer muchísimo como bien sabéis en el mes de julio me denunciaron y me eliminaron mi anterior canal de youtube yo empecé mi andadura en youtube o sea yo siempre tenía en mente el crearme un canal de youtube siempre he querido crear un canal de youtube me gustan las botas me gusta el material deportivo me gusta hablar de esto y ya mucho tiempo queriéndome crear un canal de youtube y me costaba porque yo me ponía a grabar me trabajaba no me no me gustaba subir eso porque en el fondo no estaba bien no me quedaba bien del todo tenía muchos miedos y quería pero no podía y un día de marzo del 2020 el destino quiso que me creara un canal de youtube el destino quiso que un jueves o sea yo un miércoles vale grabé vídeos para youtube con esta misma cámara me puse a grabar dije vale esta mañana voy a grabar vídeos y van a ser los primeros vídeos que yo suba youtube esos vídeos los grabé cogí la cámara lo grabé y me sentí muy bien porque dije joder veo el comienzo lo más cercano o sea veo el comienzo muy pero que muy cerca me han quedado muy bien los vídeos como nunca antes me hayan quedado y me da la sensación de que al fin voy a crearme el canal de youtube esta sensación se me fue de la noche a la mañana porque porque el jueves por la mañana conecte la cámara al ordenador pasé los vídeos y vi que los vídeos se habían grabado mal no se veían los vídeos la calidad de la cámara es 1920 x 1080 y los vídeos se habían grabado en una calidad muy pero que muy pequeña o sea se me llama borroso esos vídeos que también me habían quedado no los podía subir y me viene súper abajo súper abajo y ese bajón fue muy duro y me duró por lo menos cuatro horas desde que en su fe la cámara ordenador que creo que fue a las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde o a la una y a la una o sea yo veía súper negro entonces de la noche a la mañana comencé a ver súper negro lo de crear un canal de youtube porque tío haya grabado vídeos me hayan quedado de puta madre pero no se habían grabado bien o sea no se veían pero ese día de marzo recibí una llamada y me dijeron que james rodríguez estaba haciendo un anuncio o sea iba a hacer un anuncio de adidas en madrid y yo soy de madrid y me dijeron la ubicación y era a las dos de la tarde y yo me acuerdo que estaba poniendo incluso la mesa para comer con mis padres mis padres no habían llegado pero me avisaron de eso y ya avisé a mi amigo héctor y nos fuimos a las rozas donde se estaba haciendo el anuncio ese día al anuncio de james fuimos dos personas me enteré yo avisé a mi amigo héctor y fuimos los dos pero a los días de ese anuncio se enteraron 130 mil personas yo fui con mi cámara y con mi amigo héctor y grabé todo lo que pasó en el anuncio eso fue un jueves el viernes me senté otra vez en la silla me puse a hablar y a contar a la cámara lo que había oído yo en ese anuncio y el sábado por la mañana lo subí a youtube yo subí el sábado por la mañana y subí a youtube y lo empezaron a ver personas y personas y personas y fue mi primer vídeo y lo vieron un montón de personas un montón un montón y me acuerdo que lo subí a las 10 de la mañana vale me metí a las 4 de la tarde que estaba jugando el aletico contra el sevilla en el metropolitano yo lo estaba viendo con mi padre en el sofá me metí a mi canal de youtube por la tarde tendría 5 suscriptores y el vídeo tenía 200 visitas y dije coño como es que el vídeo tiene 200 visitas aquí está pasando algo y me puse a llorar vale o sea había un comentario de una persona de colombia que dijo transmites una o sea la ilusión que transmites es contagiosa y me puse a llorar y ve que mi padre estaba viendo o sea mi padre estaba viendo el partido de la leti y veo que su hijo o sea mi padre ve como su hijo empieza a llorar sin ninguna razón él no sé ya qué razón tenía yo para llorar y me pongo a llorar y era de alegría porque al fin me había creado mi canal de youtube y ese comentario de ese chico me hizo ponerme a llorar y el vídeo tenía 200 visitas y estaba pasando algo pero yo no me o sea no lograba enterarme de qué estaba pasando porque con 5 suscriptores en youtube en instagram no tenía ni siquiera cuenta creo bueno tenía cuenta pero tenía un seguidor y en twitter lo mismo con esas cifras como tiene 200 visitas en un vídeo el caso es que comienza a subir a subir a subir a subir a subir y me acuerdo que me bajé con mis amigos a la calle y mi madre cuando yo ya estaba volviendo me quedé un rato con mis amigos porque fuimos a ver no me acuerdo quién jugaba esa tarde fuimos a ver a o sea fuimos a ver un partido que se jugaba esa tarde y recuerdo que mi madre me mandó un mensaje y me dice 20.000 digo qué dices digo 20.000 de qué a qué te refieres o sea por qué me hablas diciéndome eso 20.000 me meto en el youtube 20.000 visitas mi vídeo 20.000 visitas me empiezan a compartir en colombia en todos los medios de colombia todos diciendo un youtuber español caza a james rodríguez grabando un anuncio de avidas con la nueva camiseta de la selección colombia 20.000 visitas al día siguiente me desperté y el vídeo tenía 100.000 visitas mi primer vídeo o sea mi primer vídeo en youtube lo vieron 100.000 personas el primer día lo vieron 100.000 personas y allí comenzó o sea de esa manera tan increíble y soñada es que ni siquiera lo soñé o sea es que quién no firmaría el empezar su andadora en youtube así como la empecé yo y en marzo del 2020 comencé mi andadora en youtube terminé el año con 400 personas suscritas a mi canal con 400 y fue comenzar el 2021 y empezar a subir o sea un montonazo termino el año con 400 suscriptores ¿vale? o sea de marzo al 1 de enero había hecho 400 suscriptores en un montonazo de meses o sea había tardado un montonazo de meses en hacer solamente 400 suscriptores pero fue comenzar el año y empezar a subir hice o sea creo que insisto el 1 de enero tenía 400 personas suscritas a mi canal y comenzó a subir un monton un monton un monton un monton y quiero que o sea cada semana decía imaginaros el 7 de enero dije ya somos 500 el 14 ya somos 600 así todo el rato o sea subía 100 suscriptores por semana y empecé a crecer a más no poder y llegué a los mil suscriptores en el o sea en el mes de febrero creo que fue o a principios de marzo llegué a los mil suscriptores y en el mes de junio llegué a los a los dos mil suscriptores en el mes de junio y para mí eso supuso una victoria increíble pero la victoria iba a durar muy poco iba a durar muy poco ¿por qué? porque Puma me denunció Puma me denunció y recuerdo que me eliminaron un vídeo o sea me denunciaron un vídeo del balón de la liga que yo había hecho y claro dije ostia tío que me han denunciado un vídeo que tengo un strike que a los tres me borraron el canal y me acuerdo que un día sacaron elite vale elite es una serie que seguramente muchos conoceréis y ese día para mí era muy especial porque iba a subir a casa de mi amigo a ver una serie que para mí significaba mucho tal y me subí a casa de mi amigo Héctor a ver la serie de elite terminamos la serie y me encuentro con que me llegan un montonazo de notificaciones al correo de que se me ha denunciado este vídeo de que se me ha denunciado este vídeo de que se me ha denunciado este vídeo este este y este y de que en menos de una semana me iban a cerrar mi canal de youtube en ese momento no o sea no sangre vale o sea por fuera yo no estaba sangrando ni había sangre pero me habían matado o sea me habían matado por dentro estaba sangrando a más no poder habían tirado o sea todo lo que había conseguido iba a quedar en el olvido y se iba a ir a la mierda a la mierda y os lo juro que no sé nunca he sentido un dolor tan doloroso y a la vez menos visible como el que sentí ese día yo a mis amigos no les he dicho que tengo un canal de youtube vale saben que me gusta esto pero ninguno ninguno sabe que tengo un canal de youtube y la verdad es que se lo oculto o sea no se lo digo no se lo digo que tengo un canal de youtube pero yo estoy seguro de que durante esos días sintieron que algo no me iba bien me tiraron al olvido o sea puma me denunció y me tiró al olvido un montonazo de horas de experiencias de vivencias todo lo tiró por la borda y me veía ahora con que tenía que empezar de cero tenía que empezar de cero se me eliminaron todos los vídeos que había subido todo el trabajo que había detrás que es alucinante el trabajo que esto conlleva se fue a la mierda a la mierda por 6 vídeos de puma 6 vídeos de puma hicieron que 400 vídeos de nike y 400 vídeos de adias se fueran a la mierda creo que ya o sea que mi canal tenía más de medio millón de visualizadores o sea medio millón más de medio millón de visitas ya tenía anuncios en los vídeos no ganaba o sea no ganaba dinero porque no había configurado lo de las dems pero justo acababa de empezar el verano y el verano es época de lanzamientos tenía 2100 personas suscritas iba a crecer un montonazo y justo ahí me mataron me mataron y me tocó empezar de cero y claro ahí ya es cuando dudas dices ¿me vale la pena empezar de cero? yo he sido muy feliz con youtube pero no sentí nunca he sentido tanto dolor como ese día como el día en el que me eliminaron mi canal de youtube nunca os lo juro nunca y me vine abajo porque todo lo que había hecho no había servido para nada pero quise volver a empezar tío quise volver a empezar lo dije por mis redes sociales he empezado de nuevo me he creado un canal de youtube nuevo que se llama igual que antes me toca empezar de cero con cero suscriptores con miedo con un montonazo de miedo y sobre todo constantemente o sea con la cabeza constantemente diciéndome que había perdido 2100 personas que había perdido medio millón de visitas haya perdido un vídeo con 150.000 visitas con la cabeza constantemente diciéndome que había perdido todo y quise volver a empezar y me ha costado más que nunca o sea más que nunca cualquier persona os lo juro lo hubiera mandado a la mierda y no hubiera vuelto a empezar y yo pensé en no volver a empezar os lo prometo pero soy sincero mi vida ahora mismo depende de esto yo dejé de estudiar yo ahora mismo solo tengo la ESO ¿vale? o sea yo hice la ESO y luego me metí a un grado medio y yo me iba a ver anuncios de las marcas que ya sabéis que me encantan en clase o sea yo en clase me iba de clase y me ponía a ver o sea me iba a no sé dónde a ver un anuncio de Gritman a no sé dónde a ver un anuncio de Saúl Ñigue de Isco Larcón de Avidas de Nike de Puma porque me enteraba y yo aposté todo lo que tenía por conseguir esto aposté todo por crearme un canal de Youtube y he apostado todo no sabéis cuántas cosas he apostado porque me salga bien en esto o sea dejé de jugar al fútbol a mi padre o sea yo recuerdo exactamente cuando le dije a mi padre que quería ser portero después del mundial de Sudáfrica y nunca olvidaré el día que le dije a mi padre que quería dejar de jugar al fútbol no olvidaré ni el día que le dije que quería empezar ni tampoco se me olvidará de mi cabeza ni de mi mente la cara de mi padre la cara que me puso mi padre cuando le dije que quería dejar de jugar al fútbol y yo quise dejar el deporte que más quería por esto dejé los estudios por esto y mi vida es esto si ahora mismo me quitan esto me quitan la vida he apostado muchísimas cosas y mi futuro depende de esto o sea mi futuro depende de esto yo quiero en un futuro no muy lejano trabajar de esto o trabajar en fútbol emulsion al igual que hace Pedro Mayo Ander Juanma o trabajar en Adidas en Puma en Nike en o que me vaya muy bien en Youtube y que pueda vivir de esto yo ahora mismo mi futuro es esto y mi futuro depende de esto y el que me quitaran mi canal de Youtube no solo supuso que me quitaran 2100 personas y más de medio millón de visitas me quitaron todo lo que ya había apostado porque yo llevo dos cursos sin estudiar y quieras o no me curaba las heridas el decir que tenía 2100 suscriptores y que me iba a ir en Youtube y que ya estaba comenzando a crecer eso solucionaba todo porque si había dejado muchas cosas pero estaba comenzando a tener eso ya me estaba impulsando estaba creciendo pero en ese momento me lo quitan y solo me acordaba que había dejado de estudiar de que ahora mismo no tenía nada y volví y me hice otra vez el canal empecé de cero y desde julio hasta noviembre ha pasado un montanazo de tiempo tampoco mucho pero hemos vuelto a tener 1000 sub o sea 1000 personas y no sabéis lo que supone para mí el ver que ahora en mi canal pone un K o sea me pongo a pensar en las 1000 personas que somos y no puedo ser más feliz no puedo ser más feliz y sobre todo me pongo a pensar en que me pegué en la mayor hostia de mi vida cuando me eliminaron mi anterior canal y que me he levantado o sea tropecé lloré me he levantado y ahora estamos volviendo a empezar a ganar vale y recuerdo el vídeo que hice cuando me eliminaron mi canal el vídeo que hice cuando me eliminaron mi canal fue el vídeo más duro o sea el vídeo más duro que he hecho nunca al final del vídeo o sea yo estaba acostumbrado a terminar los vídeos y decir suscribiros a ver si llegamos pronto a los 2200 suscriptores y de un día para otro o sea dejé de decir eso y comencé a decir suscribiros a ver si llegamos a los 100 suscriptores y ahí me puse a llorar porque esa era mi realidad o sea de un día de junio para otro dejé de decir suscribiros a ver si llegamos a los 2200 suscriptores pasé a dejar de decir eso a decir suscribiros a ver si llegamos a los 100 y me mataron casi me mataron pero es lo que dije y ahora voy a leer el texto o sea se han metido con el menos indicado porque se han metido con una persona que no deja de soñar muy trabajadora y eso que nunca deja de soñar y me alegra muchísimo porque me pegué la mayor hostia de mi vida he sufrido como nunca pero estamos volviendo a ser lo que fuimos e incluso estamos batiendo récords porque en mi anterior canal tardé de marzo del 2020 hasta febrero del 2021 en tener mil personas y ahora estas mil personas las hemos conseguido de julio a noviembre he aprendido sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y ya no nos va a parar absolutamente nadie y bueno voy a leeros el texto que escribí el otro día justo cuando llegamos a los mil y en el plasmo lo que siento y lo que aún está por conseguir y también sobre todo lo que he pasado qué manera de palmar qué manera de vencer qué manera de vivir qué manera de subir y bajar de las nubes me dieron una puñalada en el corazón cuando las cosas no podían estar yéndome mejor cuando estábamos creciendo más que nunca cuando éramos ya una familia compuesta por más de 2100 personas de la noche a la mañana me quitaron la ilusión las ganas y estuvieron a punto de quitarme la vida mi presente y mi futuro dependen de esto y si me quitan esto me quitan también la vida estuvieron a punto de matarme no os voy a mentir pero los que intentaron hacerlo no sabían que se estaban metiendo con la persona equivocada con alguien que se ha caído mil veces y se ha levantado mil y una con alguien que nunca deja de soñar con un luchador gracias a vosotros por seguir a mi lado por apoyarme y por ayudarme gracias por seguir a mi lado por apoyarme y por ayudarme a volver a ponerme en pie no hay mejor victoria que la que viene después de haberte tropezado y levantado un millón de veces sigo teniendo cicatrices pero somos mil hemos vuelto a ser mil eternamente agradecidos de verdad no sabéis lo que supone para mí llegar a los mil suscriptores me intentaron matar y casi lo consiguen un chaval de Madrid como soy yo me encontré con que una persona en Inglaterra que trabaja para Puma se encargó personalmente de denunciarme todos y cada uno de mis vídeos y de tirarme a la mierda todo y no sabía o sea no sabía el daño que iba a hacer ni le importaba ni le importaba ser su nombre y todo porque claro me llegaron las denuncias y todo y os lo juro que estuvieron a punto de matarme pero así es la vida o sea de caerse de levantarse y de aprender sobre todo aprender porque si mañana me pongo a subir 80 vídeos de Puma y me eliminan el canal es señal de que no he aprendido pero he aprendido y me he levantado y os lo quiero agradecer un montón un montón porque esta victoria es mucho más grande que haber llegado a los 10.000 suscriptores con mi anterior canal es mucho más grande porque me he tropezado y me he pegado una hostia terrible ¿sabes? y y es mucho más grande os lo prometo que haber llegado a los 10.000 suscriptores con mi anterior canal mucho más grande me caí casi me matan y me he levantado y nada este es el último vídeo de hoy ¿vale? esto va espero que vaya para largo espero que vaya para largo mi futuro pasa por esto mi futuro pasa por enseñar o sea por encender la cámara todos los días de diario por sentarme en mi silla por levantarme a las 5 de la mañana y por decirles a mis padres que crean porque yo creo y yo soy el primero en creer yo soy el primero en creer y soy el primero que quiso dejar los estudios por dedicarse a esto porque creo en mí pero a mis padres hay que darles motivos por los que creer y hay que enseñarles que tiene 2.000 suscriptores y yo hubo un momento en el que no se lo pude enseñar porque me los quitaron y al Sergio que dejó de estudiar al Sergio que dejó el fútbol al Sergio que dejó todo tampoco se lo pude enseñar porque no tenía nada que le hiciera creer porque esas 2.100 personas que le hacían creer se fueron pero ahora Sergio que se ha levantado ya tiene mil y tiene mil razones por las que creer que su futuro pasa por esto y que en un futuro no muy lejano podrá estar trabajando en Fútbol Emotion como presentador de canal de Youtube podrá estar creciendo aún más en Youtube y ganándose la vida haciendo vídeos en su casa podrá estar trabajando en Adidas en Nike o incluso en Puma pero estas mil personas que se han suscrito a mi canal cada una de ellas son o sea sois un motivo por los que creo y por los que hacéis a mi familia creer en mi porque no os imagináis todo lo que he dejado por esto y sois mil razones y espero que dentro de poco seáis 1.100 y dentro de poco volváis a ser 2.100 y que ya no nos pare nadie muchísimas gracias nos hemos levantado hemos ganado y y seguiremos ganando un abrazo y muchísimas gracias de verdad porque que no sois una cifra o sea sois motivos por los que creer ¿vale? no sois una cifra sois motivos por los que creer y os lo agradezco muchísimo un abrazo y Gracias.